Hola Cris, aquí estoy con tu hermano Juan Esteban, te vamos a mandar un mensaje, un saludo de cumpleaños, queremos desearte que cumplas muchos, muchos más, queremos decirte que te extrañamos y que esperamos pronto poder pasar un cumpleaños contigo. Cris, felicitaciones, que cumplas muchos años y te estamos esperando acá, si no, pues vamos nosotros. Sí, esa es la idea, hermoso, cuide mucho a su mamá y fuerza para que Gremio gane la Copa Libertadores este año o la Nissan, o bueno, Libertadores y el torneo y que gane todo, ¿no? Sí. Bueno, chao.